les voy a mostrar cómo cargar un reel rotativo en este caso es el 7 ht que le voy a poner un hilo 012 de flat este ya lo tenía cargado pero bueno se lo saqué y lo voy a poner le voy a volver a poner este que es lo que les quiero mostrar si nosotros con la capacidad de este que tiene vamos a ver creo que lo dice por acá le entran del 0.35 300 metros acá tiene una camita no más de balanceo es una cama finita bueno del 0.35 300 metros si le queremos poner esta carga de 0.12 nos va a quedar muy bajo el reel acá ahora les voy a mostrar cómo nos va a quedar nos quedaría de esta manera nos quedaría muy bajo nos quedaría ven ahí todo eso le faltaría de nylon y aunque tenga 300 metros de hilo cuando recogemos sería lento porque a cada vuelta de manija traería menos cantidad de nylon bueno de hilo en este caso y ahora les voy a mostrar lo que tienen que hacer ya teniendo esto así agarran un nylon barato o usado que tengan en este caso un 28 que no sea muy grueso siempre 28 30 y lo atan a este hilo el nudo lo pueden hacer así nomás porque esto es provisorio para cargarlo nomás y ahora con este nylon barato terminamos de llenar hasta el lugar que queremos donde quede que quede cargado el carretel ven bueno en mi caso me gusta y que le quede un poquito de labio pero lo pueden llenar más y ahí le agregué todo este nylon ahora que vamos a hacer a este nylon lo vamos a sacar lo pueden sacar a mano lo pueden sacar con un carretel vacío con un rey con un carretel vacío ya casi le termino de sacar el nylon que había puesto arriba ya termine de sacarle el nylon que le había puesto arriba ahora en la bobina que estaba el hilo enrollamos este hilo también lo tenemos que sacar y este tiene que estar aparte en otra este es el que le sacamos recién ahí termine de sacarle el multifilamento ya lo tengo acá otra vez ahora que vamos a hacer le vamos a poner este nylon acá abajo bueno ahí ya le puse el nylon y ahora le vamos a poner arriba el hilo original que es la carga que queremos usar para pescar muestro cómo quedó el carretel yo no lo cargo del todo le dejo un poquito porque no me gusta que me quede muy alto por el agarre pero lo pueden lo del nylon lo pueden llenar bien hasta acá arriba hasta ahí hasta el borde bueno y ahí le queda cargado el reel así no pierden velocidad para recoger y no levanta tantas vueltas cuando tiran si está descargado cargado está bien